Este equipamiento le permitirá a la empresa medir y analizar de manera remota la información referida a pérdidas de energía e interrupciones de suministro, entre otros, permitiéndole gestionar de manera más eficiente la operación y el mantenimiento de las redes eléctricas. Para concretar este proyecto hicimos contacto con una empresa contratista de la zona central, y la cual hoy día, con gran satisfacción, estamos indicando que este proyecto sea desarrollado sin accidentes a nuestro personal y además sin perturbaciones al cliente. Y eso de forma, estuvimos súper contentos. Esperamos durante el primer trimestre del 2024 finalizar la cobertura e instalación de equipos en toda la región. Para fines del 2024, este equipo esté operativo sobre una plataforma en la cual monitorearemos 24-7 toda la calidad del producto eléctrico. La implementación de este sistema de medición se encuentra establecida en la norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución. Y sin duda que va a traer beneficio en lo que a la calidad del suministro eléctrico que se entrega a los clientes sea mucho más eficiente. Este proyecto se encuentra establecido en la norma de calidad de servicio de distribución. Y a la fecha, Edelmag ha instalado 409 equipos de monitoreo y para el próximo año se ha presupuestado la incorporación de 566 unidades.